Nuestro esqueleto y las partes blandas que lo rodean pueden lesionarse si reciben un golpe fuerte o un movimiento brusco. Este tipo de accidentes se asocian a actividades deportivas o a caídas graves. A veces es difícil ver si la lesión es una fractura del hueso o si es una distensión o esguince que es el resultado de estirar demasiado los ligamentos, músculos o tendones. En todos los casos suele haber dolor y dificultad para mover la zona, hinchazón y hematoma. Pero en fracturas además se puede ver el miembro deformado o torcido y si se toca se puede notar un crujido. En cualquier caso si hay alguna duda de qué es se tratará siempre como una fractura. En primeros auxilios las distensiones y esguinces se tratan de la misma manera. Se pide a la persona lesionada que se siente o se tienda para mantener la parte afectada en una posición que le resulte cómoda y que esté al alcance. Si el accidente acaba de ocurrir se enfría la zona con hielo protegido o con presas frías. El frío ayudará a calmar el dolor y a reducir la hinchazón y el hematoma. Para terminar la parte lesionada se deja en una posición elevada. De esta manera se reduce el flujo de sangre que podría inflamarla todavía más. La víctima tendrá que hacer reposo y visitar a un médico. Si el dolor continúa siendo intenso o si no puede mover la zona afectada tendrá que ir al hospital. Distensiones y esguinces pueden tratarse en principio de la misma manera. Se mantiene en reposo la zona del cuerpo lesionada, se pone hielo protegido o si no disponemos de él un paño mojado con agua fría. Y para terminar se coloca la parte lesionada a mayor altura. Otro de los traumatismos con los que nos podemos encontrar es la fractura. Cuando es el hueso y no el músculo el que se rompe o se fisura, el objetivo principal es inmovilizarlo y conseguir el traslado al hospital. Hasta que la lesión no esté inmovilizada no se podrá mover a la víctima de sitio excepto en caso de peligro. Por lo tanto se pide a la víctima que no se mueva y se le aguanta la parte lesionada con las manos por encima y por debajo de la fractura. Para mantener la parte del cuerpo inmóvil se venda a otra parte que no esté dañada. Por ejemplo, si es el brazo se sujeta al tronco y si es una pierna se sujeta a la otra pierna. Si se ve que el traslado será inminente no hay que vendar nada y solamente se intenta mantener el cuerpo quieto. Como es posible que después anestesien a la persona lesionada no se le puede permitir que coma, ni beba, ni fume. Si se ha vendado la parte lesionada, cada 10 minutos se tiene que controlar el color y la movilidad de los dedos para comprobar que el vendaje no se ha hecho demasiado fuerte. Si fuera así se tendría que aflojar. Recordemos que ante una fractura los pasos a seguir son los siguientes. Se pide a la víctima que se quede quieta y no se mueva excepto en caso de peligro. Se sostiene la parte del cuerpo lesionada por los extremos sin coger la lesión y si hace falta se fija a otra parte del cuerpo que esté sana. Se pide a la víctima que no coma, ni beba, ni fume. Sigue 1 2 3 5 6 8 9 5 7 12